Hey, es el Gels, el Pokémonster, all this rap, para toda mi gente de la Northside Yo sigo firme con toda mi flota, con los norteños de todas las zonas Un firme saludo pa' todos los barrios que representan el Norte El lado firme con los cancha también los Florencia, puro catorce tirando demencia Pa' la pesada hay dos, siete, tres pica, pa' los dieciocho mi barrio en Tonila Para el Vergel, los santos, los puente, puro norteño que está demente Estamos firmes también en Santa Ana, puro locote que quema la rama Que transan mis chucos, saquen las caguamas También un saludo pa' los de la cuarta de Ciudad Juárez, puro malandro Pa'l criminal y a los dorados Nos vamos recio hasta Irapuato, la ganan los Terrys También los presos AG-17 de Ocotán, zona 22 de Peto y Yucatán Pa' la hermandad y pa' los moscos, pa' los catorce de San Alfonso Allá en la indígena, puro güey loco, pa' toda mi tropa que trae paño rojo Family Warriors, dieciocho la noria Pequeños dieciocho, allá de Garzón Los más buscados, cinco, veinticinco Pelele dieciocho, todos mis homies Dos palos catorce de Atlacomulco NWU dieciocho de Acapulco Imperio tres, tres, quica, doce o nueve Dieciocho locos, somos los jefes Nordsag, Pele de Norte, allá de Califas Barrios norteños, puros que rifan Los treinta y seis, allá de esa popan División Norte, pura gente loca Todos unidos por la misma causa Bandera roja, firme está mi raza Chicano Pride, de San José Norteños locos, ¿qué piensan hacer? Ah, ¿y qué piensan hacer? Nordsag, locos, ese, es el Hells El fucking monster Ahí quedó, para todos los barrios Los más malandros, los que traen el paño colorado Y un saludo, pa' los de mi clica PLN, dieciocho, la que rifa Ey, dice los clavos El cocho, el colate, el Jerry Toda mi gente loca El rock se les pone, el Gustavito Y pal cañas, ellos lo saben Bandera roja, Donalá Zapopan, Vergel 2 Viebre, Santa Ana Todas mis clicas Que son De Nordsag El rock se les pone